La tropilla que monto, te he reservado, te he reservado Le di un pelo tordillo, como mis años, como mis años Y le llego a madrina más renegrida, más renegrida Que en las penas que mi alma llevo a escondida Las espuelas que yo uso, pa' mi floreo, pa' mi floreo Malamiando reluce mi zapateo, mi zapateo Sus rodajas ya no hincan porque yo pienso Porque yo pienso Que es cobarde quien hiere los indefensos Y lo basto que pongo, de cabecera, de cabecera Y en cabilando me tienen, la noche entera, la noche entera Hasta que me sorprende la madrugada La madrugada Abrazaba a quien llamo, mi peor es nada A mi rancho le falta, y esto no es broma, y esto no es broma Una china que sea bien querendona, bien querendona Porque es triste vivir como quien dice Como quien dice Sin tener una prielda que lo acaricie Sin tener una prielda que lo acaricie Y esto no es broma, y esto no es broma Para la madrugada que lo acar consequence Para la madrugada que lo acaricie Sin tener una prielda que lo acaricie